Bueno, ya toda esta gente busco para nosotros. Ah, yo pensaba que este chese estaba... Si, el cabrón. No lucharon bien. ¿Mmm? No lucharon bien. Con este el M16 azul, ¿verdad? Si. Si quieres coger madera. Pues ahí. Ok, hay algo, vamos a ver qué carabias que hay. Hay una hunting raifer si la quieres. Nah. Ok, hay algo, hay algo. Ok, hay algo. Yo tengo F4, vamos para allá aquí, vamos a ver que dos que hay ahí. ¿Las vende más de qué? ¿Ah? ¿Las vende más de qué? 300 de... Madreja. Voy a coger allá arriba... Necesito más balas. Una ponga azul ahí adentro. Tengo una. Ah, yo pensaba que tú decías, ah, acá, loco. Este dice el que no era. Mira, voy a cargar a small shoes. Mira, hay una bursa aquí azul. Tengo la mesa ahí. Lo voy a llevar por si acaso. A ver. Mira que carajo de mierda que se la que no era. No. Mira, me voy a llevar F entonces. No hay nada. Claro, los últimos captados son nuestros aquí. Esto me lo voy a llevar, lo voy a necesitar ahorita, tienes bala de bazooka, te digo, no No me lo voy a llevar como quiero por ese caso Pero en el lanche Fue un gran lanche Ahí ahora Niñao, que en el salto siempre hay gente No tiene la caceta esta de afuera Ahí alguien compió un árbol ahí ¿Seguro que no fumaste ahorita? No, aquí, aquí, aquí Mira donde va, mira donde va En 2'43 2'43, 2'43 2'36 Se esta acercando Este está mal Si.. Primero Estoy corriendo El casco Aquí tiene el fresco si tiene ese bueno, los secotras no llegan tan lejos ¿lo viste o no lo ves? le voy a tirar la de este, espérate, cuidado ya ve que se lo hace a ver ¡Diablo loco! ¡lo podía matar! ¡lo revivió! ¡cuela! ¡lo jodí! ¡lo jodí! la mandé una tenía bala si, mira, tiene de estos de granada si, yo te doy ahora si, fue de madera cuidado, cuidado ah, eran dos nada más cuidado, que por ahí está un un cabrón por ahí ¡Diablo loco! le pegué un clase de gestos pero lo revivió, pero como como me tumbó un vato ¡invitando! deja esconderme e invitarlo para acá mejor es cuanto después ¡sí, sí, sí! estoy invitándote y ya tú estabas aquí en serio tengo que tener cuidado, aquí también han buscado yo creo que bien así ya buscado no, aquí pasaron María y se fueron no tengo a negro nomás ¡a negro! ¡uy! eso no fue a mí también en dos noventa y seis ¡hombre! dale, entonces no, 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 no va a llegar, no va a llegar ¡Diablo loco! ¡quién va! pues tíralo bien ahí mismo, ahí mismo ahí mismo, tíralo otro tíralo otro ¡otro más, otro más! lo tumbé ya me pegué bien feo, loco yo no sé ni cómo le pegué al tipo pero necesito lo que soltó ¡ah! lo demás está acá arriba ¿quieren la jevichoke? la pavita mía, la pazucra no, yo no la quiero la pavita mía, la pavita mía la pavita mía, la pavita mía ¡ah! ¡estás full! ¿de qué? ¡es fácil, bájate, 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 bájate! necesito construir algo porque aquí nos van a explotar y no podemos construir no lo veo ven acá ven acá, una, dos ¡ah! bueno ¡eh, tío! ¡vale! carajo, están disparando, nos están disparando de atrás, ¿vale? y de al frente voy a tomarme el escudo, que no me olvido ¡pero bájate! y tome un mezquil y bájate no tienes espacio para... ni un espacio, ¿verdad? no ¿cuántos mil escudos tienes? ok, toma dale, ya me tomé dos ya me los tomé los dos no, carga eso, carga, cálgalos tú, también los dos y uno abajo de nosotros a lo mejor pienda abajo atrás, 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 atrás ¡Mira, que no muere! ¡Mira, que embuste! ¡Métele ahí, hijo! ¡Eso, eh, puñeta! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Puñeta! ¿Cómo carajo me pego? si lo estaba a punto de matar te voy a dar el mezquil déjame el chonquil por favor como quieras el chonquil no, no, como tú quieras la cuestión es que hay gente cerca ¡Puñeta! ¡Va adentro! ¡Adentro, cierra! voy a cerrar Ahí hay alguien Lo sabe, lo sabe No No Vete Cubre 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 Están tirando Si es un crossbow Están tirando Están muertos Que puñeta Pero me están disparando Ahora Espérame Espérame No, 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 no te vayas No, no, es que voy a poner más paredes afuera Para poder coger bien Porque estamos pinchando al mismo lado Déjame hacer Naita el legendario O la quieras tú Espera Un hachazo Un Hedge Pero tiene una Naita legendaria Un hachazo Un Hedge Un Hedge Un Hedge Ajá, y mi bomb No digas que está arriba Si está arriba la perra Están tirando con crossbow hace rato. Sí, pero me estoy tratando de curar hace rato, ¿sabes? Cúrate, cúrate, pues no me va a dar. Me avisa. A ver, voy a dar esto. Estoy buscando el del crossbow, eso fuiste tú, ¿verdad? Sí, yo estoy contra el nado. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Hombre, no te salga ni para el carajo. No, yo no me voy a salir. Yo me voy a meter con la sniper si se pone bruto otra vez. Chote, un bala ese palo. Está en West 262. Hombre. ¿Quién me está disparando ahora? Eh, sí, yo sé. Se ha empezado a construir. Quédalo allí, al frente. Espérate. ¿Dónde? El West. Hmm. Oh, en esa mierda ahí. Hey. Espérate. Rockets. Espérate. Esto no a nosotros, ¿no? Dios quiera que no, por favor. No, no a nosotros. Ya me tienes... Ya bróis, hubo un massive base aquí. ¿Aquí? ¿No estoy yo? Eso sí, seguro. No hay más. 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 Tengo otra más. Pongo una aquí. Yo tengo cuatro más. Pongo una ahí. Qué maldito. Ya me tienes alto. Yo no llego con esta mierda ya. Si no se las han vio a dejar. ¿Quién me va a tener que echarme para el frente para joderlo? No. Exacto. Sí. Yo creo que se fue de ahí. Si el maldito se fue. Se fue. Se fue. Vámonos. 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 Acá. Va a pinchar la tormenta. ¡Claro! 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 Me cayó al lado. ¿No te va a hacer nada? Buscas high ground. Espera, espera. ¿Dónde caímos primero está el Saison? ¡Me cago en todo! ¡Mira! ¡Mira por dónde va! ¡Mira por dónde va! ¡Mira por dónde va! ¡No hay spares, no hay spares! ¡No hay spares, no hay spares! ¡Tiene scar, tiene scar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a pillarlo por aquí arriba! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Fresco! ¡Para que estén tirando crossbow con ganas! ¡Para cual es cartú, para este cartú. ¡Vamos! 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 ¡Vamos para allá arriba, para la montañita esa! ¡Pues vamos! una mierda, esta afuera, esta afuera de eso para aca, para aca mira para aca, tenemos una montaña al frente vale quedan 4, que no son un equipo completo estoy separado mira arriba, mira arriba zumba, zumba, zumba grenade, grenade que vas a hacer amiguito mira a uno ¡resco! ay, no tengo la trampa ay, ya se murió muy tarde dame, dame el shield, dame el shield, por favor vámonos, vámonos, vámonos aquí que está la mierda, ahí hay 50, allá abajo mira, en la casita oh, ya lo vi voy a poner la SCAR, voy para allá ahora mira, mi SCAR se me quedó allá arriba fue puñeta, no tengo pistola ahora toma, 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 toma eso es la dejé allá arriba bien pendejo dame, dame los smoshes dame dos, dame dos pues a la control por aquí, por si acaso yo dejé, yo tengo dos chocos y un sniper te traje la SCAR de acá cuento no, no, construya, no construya, aquí tengo que salir voy a buscar a esa rifle dame los spores yo tengo la bazooka no, te traje el de estos, la SCAR fue yo la cojo ahora quedan dos, nada más ese eres tú del lado mío, ¿verdad? ey espera, aquí hay un Hav, aquí hay un Hav cuelo, cuelo ajá, ¿qué tú haces? si acaso está escondida de abajo No, te tiraron, ya los vi, voy a ganar esta mierda, si, ya los vi en la base, no, al lado de la base que estamos nosotros, fégate más, fégate más, vamos a bajar, vamos a bajar, no, estaba el Saison, ellos se tienen que mover, toma fresco, ya queda uno, vámonos, ¡Toma fresco!